¿Qué tal, Silvia Dubrovsky? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo andamos? Bien, estrenamos del 2016 en la radio. Exacto, sí, primer día mío aquí. Bienvenida. En el nuevo horario. Muy bien, nuevo horario. Nuevo horario, se supone que tendríamos que estar todos un poquito más despiertos. Ya me parece que todavía no me desperté del todo. Bueno, contanos. Bueno, en función de este programa particular fuertemente orientado hacia la memoria y estos 40 años que se cumplen del inicio de la dictadura cívico-militar, yo estuve tratando de rastrear un poco cuál era la situación de las personas con discapacidad en la época de la dictadura y especialmente que si tuvo algún impacto especial, por decirlo de alguna manera, el accionar del terrorismo de Estado respecto de los sujetos con discapacidad. Y vos sabés que uno puede encontrar que los militantes por los derechos de las personas con discapacidad no estuvieron excluidos de la persecución y la desaparición durante la dictadura. Hay un caso que es emblemático, que es el caso de José Liborio Poblete Roa. José Liborio Poblete Roa fue un activo militante, una persona con una discapacidad motora importante que había formado en el año 71 el frente una unión nacional de discapacitados y que habían iniciado una acción conjunta en pos de lograr los derechos para las personas con discapacidad que, ¿te imaginas en aquella época? Poco y nada. Más adelante, funda, junto con otros compañeros, algo que llamó el Frente de Lisiados Peronistas. Mirá vos. Y se pusieron a la cabeza de, justamente, esta lucha por las reivindicaciones de ese sector. Como consecuencia de esta lucha, Poblete es secuestrado y desaparecido. Y él con su mujer y su niñita. Y vos sabés que Buscarita Poblete es una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo quien inició los juicios a las juntas porque se supo que el llamado turco Julián había sido quien había secuestrado a su hijo, a su nuera y a su nietita Claudia Poblete. Y, bueno, esa es una de las cuestiones interesantes, ¿no? Ver que por la lucha, solo por esta lucha de reivindicación por los derechos de las personas con discapacidad también hubo secuestrados y desaparecidos. También como el caso de Claudia Grumberg, una joven con discapacidad visual. Y cuando, es interesante, en una nota que salió en la voz de la comuna, no me acuerdo, bueno, en una comuna del sur, de acá del país, hacen como un relato de recuerdo, ¿no? Justamente en homenaje a estas voces que nunca fueron, de las cuales nunca se habló, digamos. La nota dice, ellos y ellas también son desaparecidos. Y en esa nota recuerdan en una entrevista que le hicieron en una conferencia de prensa con medios ingleses en la que participó Videla, le preguntan sobre esta joven Claudia Grunfeld que había desaparecido. Y él dijo, el caso de esta niña a quien usted hace referencia, que no conozco en detalle, entiendo que está detenida a pesar de estar lisiada. Vuelvo a la parte inicial. El terrorista no solo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana. Es decir, una joven ciega que luchaba por los derechos de las personas con discapacidad era considerada terrorista y subversiva. Pero lo paradójico, y esto me parece interesante comentar, lo paradójico de la situación es que durante la dictadura se promulga la ley de protección integral para las personas con discapacidad. Es decir, una ley de avanzada... O sea, en el mismo momento en que se perseguía y se desaparecía a los militantes por los derechos de las personas con discapacidad, aparece una ley que brinda una cantidad enorme de derechos a las personas con discapacidad. Y la cuestión es que Videla, hasta el año 2012 no se supo, Videla tenía un hijo con un retraso mental severísimo y a quien tuvo excluido y aislado en la colonia Montes de Oca durante toda su vida. Y recluido y negado por la familia, cosa que era bastante común entre determinados tipos de familias, especialmente estas familias que apuntaban a este sujeto supuestamente al que se debía atender la sociedad. Entonces, lo que hacen es promulgar una ley justamente para que el Estado le garantice los derechos a este hijo no querido, aislado y segregado para que él personalmente no tuviera que hacerse cargo de esta situación. Esto es lo paradójico y lo tremendo. Vos sabés que viene el caso y me lo hiciste recordar en este instante. Cuando estaba terminando la dictadura en el gobierno de Viñones, yo trabajaba en el Borda, en un taller, en un centro de actividades culturales que se desarrollaba los sábados. Como la asistencia de pacientes era a veces difícil, muchas veces nosotros íbamos a los cuartos, quizás entregarles un alfajor, de alguna manera hacerlos partícipes. Y me acuerdo con una tremenda impresión un sábado, un sábado gris, plomiso, de invierno, del gobierno de Viñones, en el cual yo estaba trabajando como voluntario en ese hospital y me tocó ir a un servicio cerrado del hospital a entregar los alfajores. Y en el momento que ingreso, alguien me advierte, ojo, que está la hermana de Viñones. Yo la verdad es que no le creí hasta que entré en una habitación y estaba la hermana inconfundible de Viñones porque tenían un parecido físico impresionante. alienada. Y yo le di un alfajor y salí estremecido por el hecho, ¿no? En ese momento la hermana del presidente estaba recibiendo ese alfajor de mis manos. Un hecho increíble, o sea, que parece que era moneda corriente esto. Sí, sí, sí. De tener, de alguna manera, en el olvido a seres que pertenecían a su misma familia. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, esto como una mención particular en relación a discapacidad y dictadura. Y otra cuestión más que quería traer es que durante la dictadura se establece una clasificación, el Consejo Federal de Educación establece una clasificación de las discapacidades y aparece en ese momento, digo, esta es una categoría que aparece durante la dictadura, que es la categoría de discapacitado social, ¿sí? Dos, después se llamaban irregulares sociales, es decir, aparece como dentro de la clasificación de discapacitado a los discapacitados sociales. ¿Qué es un discapacitado social? ¿Qué es un discapacitado social? ¿Qué es un discapacitado social? Y justamente el que no se acomoda supuestamente a las reglas, el que es un transgresor, el que es un desafiante, es aquel que tiene más dificultades para acomodarse a la normativa, a la regularidad o al estilo que la escuela, nuestra escuela propone para los chicos. Pero entonces, lo tremendo de esto es que aparece, y esto inicia algo de lo cual fue muy difícil después desligarse, aparece como una categoría dentro de la educación especial, algo que está vinculado justamente a las problemáticas. Ahora, cuando uno dice discapacitado social, obviamente que lo que aparece asociado con eso tiene que ver con la pobreza, con la diferencia de origen racial. Uno sabe que lo que englobó ese concepto de discapacitado social tiene que ver con todo esto, con la estigmatización de la pobreza y cómo muchos chicos llegaron y pasaron a ser sujetos de la educación especial por solo esa condición de ser distinto, o por no tener los recursos simbólicos quizás necesarios para llegar a la escolaridad común. Entonces, me parece interesante porque esto marcó un camino, y vos, Marcelo, que transitas escuelas de educación especial, habrás visto cómo aún persiste la presencia de algunos chicos dentro de las escuelas especiales que nos remontan a esta categoría de discapacitado social. Incluso vos quizás me podés corregir, yo no sé si el proyecto de escuelas de recuperación inicialmente no está vinculado con esta idea, porque vos fíjate que a las escuelas de recuperación en algún momento se derivaban a todos los chicos que manifestaban dificultades de aprendizaje que no podían ser tipificadas dentro de las discapacidades o motoras, visuales, sensoriales o intelectuales inclusive. Por lo tanto, eran escuelas destinadas a los discapacitados sociales, a los que manifestaban en función del contexto en el que vivían estas dificultades de aprendizaje. Y todo ese sistema sigue hoy en funcionamiento. Y sí, fuertemente. Cuando a veces uno, aún hoy, va a una escuela especial y mira la población, uno sigue preguntando, sí, ¿por qué estará este chico en esta escuela? Les leo, como para terminar, quizás, lo que decía el Consejo Federal de Educación sobre la definición de discapacitado social. Y dice, sujeto que por su situación o su conducta experimenta limitaciones para integrarse en un orden social normal. La discapacidad social consiste en manifestaciones de conductas desadaptadas, imputables a, dice, factores personales predisponentes, condiciones familiares anormales, medio social desfavorable, la acción educativa especial utilizará medios preventivos, correctivos y de estimulación. Porque en ese momento el modelo de tratamiento en la educación especial estaba ligado a un modelo médico sostenido en los modelos de reeducación. Entonces lo que había que hacer era reformar a estos niños catalogados como discapacitados sociales. Sociales. Tremendo, ¿no? Eso de los factores personales predisponentes me encantó. Bueno, esto muestra cómo ha llegado a todos los niveles, a todo nivel, ¿no? El tema de la represión, de la dictadura, de no solo en lo económico, en lo político. Vamos a hablar un poco también acerca, vamos a seguir hablando sobre el tema educativo y cultural y cómo influenció también en nuestra sociedad. Gracias.